...que cada día vemos que hay más gente, más chicos asesinados por la policía y la verdad que esta es una muestra de decirle basta de matar a nuestros hijos, basta de matar a los pibes, basta de matar a las pibas. Queremos justicia por todos ellos, queremos que una vez por todas los jueces se pongan en lo que ven hoy y digan basta, que una vez por todas hagan justicia y basta de gatillo fácil, por favor. Esto es un pedido desesperado de grito de basta de gatillo fácil. Sí, lamentablemente a lo largo y a lo ancho del país, cada 21 pibes asesinados a mano de la policía, sea a lo largo y a lo ancho de nuestro país y es lamentable más con este gobierno actual que no solamente avala estas prácticas sino que felicita y lo hemos visto como en el claro ejemplo del caso famoso Chocobar. Tenemos un presidente que felicita y lamentablemente cada vez se suman más los familiares a machar en este pedido de justicia, también de conciencia para la gente porque creemos que la policía es parte del problema y no de la solución en nuestros barrios. ¿Hay números aquí en Rosario de los muertos por gatillo fácil? Son más de 30 pibes asesinados desaparecidos por el gatillo fácil. No te atienden directamente. Fíjate, a mi hijo lo mataron hace 5 años y se quedó en un lado. ¿Me entendés? Entonces, no tuve respuesta. Los policías están trabajando como cenada, mataron un perro. Es lo que pasa que las policías matan como perros a los chicos de nosotros. Porque nos ponen en las villas, porque estamos en las villas o en los barrios. Todos somos discriminados. Con los policías, por los policías. Yo olvido cómo lo tratan a los chicos en la esquina. Está tomando una cerveza o una coca. Ya le están pegando. ¡No, no, 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 Gracias.